Probar y ver. Historia de hoy. Refrigerio que viene del sol. Mi nombre es Rubén Barros Godoy. Soy profesor en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul. Además de la docencia, trabajo también como investigador, consultor y en el desarrollo de nuevos productos y procesos. En 2018, fui convidado a integrar un equipo de investigadores que promoverían acciones para amparar a una de las áreas más pobres del mundo. En resumen, el proyecto debería ser un sistema de bombeo de agua integrado a una red de irrigación que permitiría la producción de hortalizas y legumbres en una aldea conocida como Campada María. Situada cerca de la ciudad de Sao Domingos, Guinea-Obissau, en el continente africano. Los desafíos del proyecto eran muchos. Primero, porque necesitábamos de un sistema que operara a partir de una fuente alternativa de energía, ya que la región no es abastecida por redes convencionales de distribución de energía eléctrica. Este desafío sería superado con un conversor de energía desarrollado por nuestro equipo de investigadores. También necesitábamos acumular agua y para eso fue necesario construir una torre capaz de soportar un gran estanque de agua. De acuerdo con nuestros cálculos, por ese sistema circularían de 13 a 17 mil litros de agua al día, que además de abastecer los huertos, liberaría a mujeres y niños de transportar diariamente todo ese volumen en fuentes sobre sus cabezas. Los ladrillos deberían ser fabricados en el lugar, por el esfuerzo de mujeres que arrancaban terrones de arcilla del suelo y preparaban la materia prima para que los bloques fueran manufacturados. Fueron esos ladrillos, apilados por manos fuertes y habilidosas, que formarían la estructura que sostendría el estanque de agua. Además de eso, fue instalado un sistema de distribución de agua con llaves a lo largo del terreno, tornando el manejo del agua práctico y eficiente. Durante los primeros 20 días que estuve trabajando en Sao Domingos, busqué insistentemente un grupo o iglesia que se reuniera los sábados para adorar a Dios. Ya me estaba dando por vencido, cuando una de las cocineras que nos atendía me informó que algunas personas de la ciudad tampoco trabajaban los sábados. Corriendo de un lado para otro, un sábado en la mañana encontré el grupo que tanto buscaba. Dos personas, Jones y Antonia, que a pesar de ser pocos, mostraron una fe que me hizo derramar lágrimas de emoción y angustia. Pude sentir que en aquella sala de clases prestada, con paredes trizadas, sin ventiladores, sin iluminación, con tejado de zinc sostenido por troncos de palmeras, estaba el pequeño grupo que mantenía encendida la llama de la verdad en medio de toda esa oscuridad. Y ese Dios, Dios de la iglesia adventista, es el Dios verdadero, y esta iglesia es la iglesia verdadera, porque cuando hizo el mundo el sexto día, en el séptimo día que es el sábado santo, descansó. Sin templo, sin Biblias, sin lecciones, sin distrito, sin pastor, sin estudios bíblicos, sin asesoría. Simplemente desprovistos de todo lo que somos abastecidos, pero provistos de lo que muchas veces nos falta. La fe. Yo había llevado agua, llevado comida, renta, desarrollo, sonrisas para aquella región, pero algo más allá debía ser realizado. Era necesario llevar el pan de la vida. Era necesario llevar el agua viva para esas personas. Fue entonces que decidí que no diría adiós. Solo un hasta luego. Pues yo regresaría. Y ahora les convido a este momento especial de adoración, a través del diezmo y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!